Yo salí de Cuba por un proyecto artístico, un intercambio cultural entre tres países, Colombia, Cuba y México. Fue el proyecto Mela con cartel urbano y Music Move. Estuvimos ahí incluidos nueve artistas de Cuba, entre los que fuimos raperos y grafiteros. Ya metí mi viaje desde Oriente, pa' cantarte un poco de rima, bueno un poco más, aunque me cueste. Estando ya mis compañeros en Cuba y yo aquí en México, sale el decreto 349, entonces eso fue como un punto definitivo ya para que yo decidiera quedarme. Yo ya tenía pensado de todas maneras quedarme aquí en México para desarrollarme un poco más artísticamente y todas estas cuestiones, poder ejercer el rap de una manera más libre y pues con más espacios y así. Entonces también grabar mi segundo álbum, que sería el que más quieren. Yo tuve alrededor de no sé como ocho trabajos diferentes en los que nunca jamás en mi vida había yo puesto una mano, ni siquiera había pensado. Yo fui mesera, trabajé en varios restaurantes, no solo en uno. Y así conociendo un poquito de gente empecé a cantar por aquí, a cantar por allá. Al principio siempre de gratis porque pues nadie apuesta por una cosa que no conocen. Pero, por ejemplo, el movimiento de Cuba es un movimiento tal vez yo siento particularmente, según lo que he visto, más creativo en el sentido de que tal vez no contamos con muchas herramientas allá como para de verdad explotar nuestro talento y explotar nuestras ganas de hacer música y de promover valores y mensajes y este tipo de cosas. Entonces como carecemos de tantos espacios, de tanto apoyo, en el caso de los artistas así, que somos un poco más activistas y trabajamos más directamente con la comunidad y con temas más sensibles que pues no todos tocan y así en cuestiones sociales. Es muy diferente al de aquí porque aquí espacios son los que se sobran. Aquí lo mismo puedes cantar en un bar que en una burquería, que puedes cantar en la calle sin ningún tipo de problema. Que ahora mismo yo, por ejemplo, salgo con mi bocina de música y con un micrófono o si no tienes micrófono o sin micrófono, me monto en un microbus, me monto en el metro o me paro aquí en un mercado de comida que la gente esté comiendo y me pongo ahí y canto una o dos canciones y ya. Y en eso hago mi dinero en el día. No me den, no me den consejos, está malo, oh, suficiente tierra he pisado. Soy de la luna, te puedo asustar, sabes que soy bipolar. Hola, si lo que quieren es tener una institución, háganse un sindicato de rap. Algo que sí les ayude, algo que sí les ayude. No, no tienes que estar esperando por... Yo fui a conciertos ahí de David de Oni, Zona Franca, festivales de poesía sin fin, millones de cosas que... En Cien Fuegos también hay muchachos que tienen su espacio por allá, el poco bonito por allá. Esa gente tiene espacios independientes, hacen cosas. Nadie les da nada, ellos se autogestionan todo, nadie está agenciado con nadie, nadie tiene que depender de ninguna institución gubernamental. Entonces, no, yo digo, no hay excusas como para frenar el movimiento, no hay excusas para frenar la libertad de expresión que caracteriza al rap como música, al hip hop como movimiento. Si la libertad supiera al menos que yo existo, me andarían buscando en un lugar que no me han visto. Demasiado bueno como para que lo intente, demasiado lejos como para que me encuentre. Yo extraño mucho Cuba, yo... Me alivia un poco a veces pensar de que pues todos los amigos que tenía allá hace dos años ya se fueron. Todo el mundo anda por un país diferente, allá en Cuba quedan dos o tres amigos. Y entonces eso me alivia un poco a veces pensar, pues bueno, ya ni siquiera están los amigos allá, pero pues sí está mi familia en Camagüey, mi mamá y mi papá. Y tengo muchas ganas de verlos. No los veo hace dos años.